Hoy 9 de julio, feriado, semifinal de la Copa América con el partido de la selección a las 21 horas, me parece que nos podemos permitir para acompañarnos con algo, alguna comita, una picada por ejemplo. Puede ser dejar un poco locro y la empanada frita para el mediodía y después a la noche una buena picada, sobre todo si hay que gritar. Vimos a recorrer algunos comercios de la capital provincial que brindan justamente el servicio de picada, teniendo en cuenta que se viene el partido esta noche. Hoy en día, Patrio, un día especial con un partido de la selección argentina. La gente obviamente espera ver el partido con unas picadas de hútbol. Tenemos siete variedades de picadas, las que más salen por ahí es la tradicional que es la básica, especial, o la cerrocera que por ahí es la más variadita, por ahí es la que más variedad de quesos tiene y fiambres. Bueno, una tradicional por ejemplo puede tener queso barra, mortadela, longaniza, salamín milán, y una picada por ahí más especial, queso fontina, jamón crudo, queso holanda, lomo en las finas hierbas, una picada por ahí más más selecta. De 17 mil pesos una picada mediana hasta 30 mil a 45 mil pesos la picada grande, digamos. Y bueno, como bebida, digamos, ahora con té frío, un buen vino Malbec, digamos un buen vino de reserva Malbec o Merlot también. Y a los que les gusta la cerveza, obviamente sí. Tenemos promos bebidas, llevan tres botellas, pagan dos. Si son surtidas, pagan las dos de mayor valor y la de menor valor queda sin cargo. Y lo que es cerveza, por ejemplo, llevan un sick pack y pagan cinco y una sin cargo.